Raza, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Tragazón Eso Raza, el día de hoy tenemos un Versus Hace mucho que no hacemos Versus en mi canal, de hecho Y Alex me dijo una fabulosa idea que siento yo Pues yo no he visto mucho de este tipo en Youtube, en redes sociales ¿Qué se trata? Ya están viendo el título Versus De los mixes, de los mixes de diferentes tipos de papitas, diferentes marcas Ahí por ahí tenemos algunas Alex Sí, 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 Encanto Tenemos Encanto, tenemos las Paquetaxo Bocados Bocados Que son muy regios, ¿no? Inclusive también hay unos que traen como estos golos Golos Que son tamarinditos ¿Y los Paquetaxo que son sabritas? Sí, sí, son sabritas En total ¿cuántos son? Son 3, 4, 5, 6 En total compramos 7 bolsitas ¿Dónde dejó el ticket? No las hemos probado, las abrimos para ver si traían adentro todavía ¿No creen que hemos hecho un video antes de esto? Aquí tenemos el ticket, que en total fueron 216 pesitos Alex Creo que el más costoso fue este grande, que estaba en 70 Paquetaxo grande, pero también conseguimos estos pequeños de 27 pesos Entonces, pues vamos a ver qué tal está ¿Con cuál quisieras empezar? Yo creo que con el verde este mix No sé por qué, me da la sensación Vamos a hacer esto por un lado Vamos a agarrar un platito Este de bocados cuesta como 20 y tantos, ¿no, Raúl? Este estaba como en, sí, como 25 pesos más o menos Ahí está Ahí está, banda Un buen de cagahuates Es lo primero que veo Y hay unos que son como maicitos Estos también tan buenos ¿Estos son maices? Sí, mira, ahí está O sea, parecen cagahuates, pero son maices, sí A ver, vamos a probarlo, ¿no? Sí, adelante Vamos a... ¿Y este cómo se llama el amarillo? Es como el churro, el... ¿No dice? Ah, ese... Frito, ¿no? Como las conchitas, ah, sí, es cierto Ajá A ver, vamos a ver qué trae Ah, está bueno, ¿no? Está bueno, sí Muy, muy... Muy limonoso Ajá Todo muy... Como que... No sé Al menos a estas siento que sí les falta como que salsita ¿Crees? Creo que sí Ah, también trae el chicharrón, ¿verdad? Ah, chicharrón Sí, al chicharrón creo que sí le falta salsita Aunque casi no trae chicharrón Es que generalmente el chicharrón, pues, es un sabor muy, muy neutro Que no... Que se ocupa la salsita ¿Por qué lo echaste ya? Aquí vamos a ir echando para... Para avanzar Para seguir avanzando Sí, bueno, esto lo echamos para acá Ya lo probamos Buena calificación, están bien Están buenos Están pasables Muy limonositos Vamos a agarrar uno grande ahora, mira, qué tal un paquetazo Muy bien Vámonos con este morado Que creo que es el paquetazo más picoso, ¿no? Sí O eso pareciera El Fleming Hot Vamos a echar un poco Que desde que lo pones, el color te asusta, Raúl Ah, sí está muy rojo, ¿eh? Uy, papaya Sí, sí, parece que sí va a estar ardiendo la salida Este trae... Sí, en la entrada también En la entrada también Este trae chetos normales Trae doritos 3D Trae tostitos Y trae sabritones Pura calidad Pura calidad Pura calidad Vamos a probar Ya probaste Escuché por ahí que tus favoritos son los tostitos Es que sí, es que sí te da miedo O sea, sí se ve muy rojo Sí, se ve que la vas a pasar mal Pero no tanto, ¿eh? No, bueno, no pica tanto No, o sea, como que Como que quiere Limón, chilito Pero no aquí No muy excedido No, fíjense No, no se dejen llevar con la imagen No, no pica mucho Tiene su Su volumen de ardor Su volumen de De acidez Pero no, o sea Pero no, no, acá es que imposible ¿Pasable? ¿Está pasable? Muy bueno, ¿no? También Ah, bueno Creo que sí lo frecuentaría en una En una reunión Sí, aunque Preferiría comprarle a otros paquetas Antes que ese Pero pues si que ese Solo platicamos Vamos a agarrar ahora con Vamos a agarrar Este, mira Este está muy Interesante Interesante porque no es muy Bueno, al menos yo no lo había visto Lo compramos en un En un Oxxo En un Seven Este Pero al menos yo nunca O a lo mejor no le puse atención Pero ahora sí Es que como que se pierde, ¿no? Entre las demás papitas Sí Estaba como que muy ahí Ese es de la marca Encanto Encanto, así es Y tiene Lo que me mola la atención de ese Es que trae las papiringas Yo recuerdo que las papiringas Eran de mis favoritas Cuando estaba Morrillo Aunque trae muy poquitas papiringas Sí Ah, lo que trae más son las de esas Esas se llaman No, este no dice No trae el nombre De los que trae Pero predomina Este tipo de papita Este cuadrito No sé qué sea Ajá No sé cómo se llama Pero Pero sabe Sabe muy primaria O sea, sabe muy primaria y secundaria Sí Me recuerda así ¿Saben a cómo sabe? A las A los viboritas Saben como también a las Parecido a esas ¿Cómo se llaman las papitas? ¿Cómo se llaman? Esas que compras para fiestas Que son así todas blanquitas Ah, papas deshidratadas Deshidratadas Parecido más o menos Sí, como medio harinita Sí Pero con un picor Digo, con una chistis de limón ¿No? Ándale, sí, sí Se siente el limón Esta viene siendo la papiringa Que les decía No traen mucha papiringa Pero pues Estas estaban muy ricas Yo me acuerdo que Me gustaba comprarlas Y es la botana más barata De todas las que compramos Entonces Siento que Se merece una Una oportunidad ¿Esa fue la más barata? Sí, sí, sí Ah, la de 18 pesos Sí, están 18 pesos Está muy bueno, sí Está muy difícil Está muy cabrón Encontrar unas papitas de 18 pesos Sí, ahorita sí Ya en el Oxxo sí Está Está muy difícil Vamos a pasar, Alex Con la más grande Que viene siendo este paquetazo Me gusta La más grande ¿Sabes cuánto nos costó, amigo? ¿Cuánto te costó, amigo? Ni me digas, Padino 71 pesos La más cara Pero bueno, pues Quiero pensar que Está muy rica Digo, también es para compartir O sea, es como Voy a gastar 70 pesos Pero voy a ser feliz A la banda Creo yo Ojalá que sí Ojalá que piensen Igual la banda ¿Verdad? O sea, trae chetos bolita Ajá, trae chetos bolita Trae fritos Trae sabritones Y rancheritos Sí Se llama mezcladito Ese no No había visto O sea, acá paquetaxo Tiene un nombre o qué Al parecer ¿Cómo se llama el azul? Queso, ¿no? Paquetaxo queso Paquetaxo queso ¿Y el otro? El otro era Fleming Hot Decía nada más, ¿no? Ah, sí Extra Fleming Hot Extra Fleming Hot Y ese entonces se llama Mezcladito Mezcladito Bueno Ok, me gusta que traiga el rancherito También es de mis favoritos Me haces el honor, amigo De probar Ahí está Y también las bolitas Son mis favoritas Aunque sabes que Estas bolitas son diferentes Al cheto Cuando lo compras individual Está más oscurito Está más oscurito, sí No sé si esté más picoso No, sabe igual Siendo que tiene un sabor uniforme Como que todas tienen el mismo El mismo sabor Y el mismo polvito Pero es un sabor bueno, eh Sí Este es de los No sé si sea de tus preferidos Paquetax Es que ahorita dijiste Que el Fleming Hot Era el menos Sí Y luego ese Y luego ya el azul Y luego ya el azul Ok Pero este está bueno Ya dimos spoiler De lo que viene O sea, si no Si no hay azul Pues ya he hecho este Que también está chido Pero es que el azul Es el azul Padre, no Ay, creo que le echamos mucho Hombre Bueno Ahorita lo recogemos Y estamos haciendo aquí Un cagalalal Ok Alex No, pancha No puedes comer Paquetax o amarillo Saludos a Pancha Siganla en TikTok Seguimos con Este lo dejamos acá Para el final Y tenemos el Bocado mix Rico y ¿Qué dice? Rico y variadito ¿O qué? Rico y variadito No había visto que decía eso Todo en chiquito Sí Y lo describe bien, eh Ese sí dice Qué es lo que trae, ¿no? Sí Trae bocados Cacahuates Fricos Y bocaditos Trae cacahuates, perros Me gusta mucho Que traiga cacahuates Además sé que este va a ser De tus favoritos, Robert ¿Sí? Sí, porque trae estos Ah, che, estos están Parecen gusanitos, ¿no? Fritotes Está muy raro Parecen como cojoditos Antes de seguir, Alex Agradecimientos también Al camarógrafo que nos está ayudando El día de hoy El becario Nos va a cobrar mucho Si sigue así Lo vamos ya a tener que Ascender Cuidado, chico Cuidado, chico, eh Cuidado, chico, eh Sigue faltando Tú también, Juan Pero bueno Vamos a probar, Banda Mira, primero Me doy cuenta Que trae dos tipos De cacahuates Uno que es peces japonés Normalito Y otro que trae chile Lo voy a probar Al mismo tiempo Uno como que más Hot Nut, ¿no? Ajá Pues está bueno Sí, me gusta Está bueno Vamos a probar también este Que este viene siendo El frico ¿O cómo se llama? Frico El frico Vamos a probarlo Pedimos autorización ¿O no? Sí Sabor de De bolsita Sabor del pasado, Alex Me pasa Recuerdo así Cuando estaba Cuando estaba malmorrillo Iba a las piñatas Y te dan tu bolsita Venían Vendían un dulce Que era como una bolsita Con especie de estos Pero más chiquitos ¿Cómo se llamaban, Jackie? Coyotitos Los coyotitos Voy a poner una imagen De lo que estoy hablando Yo no sabía que se llamaban así Qué nostalgia O sea, sabe igual Nomás que más grande Sí Pero sí Nunca faltan esos, ¿no? En las fiestas Nunca pueden faltar esos Y como que les haces el feo Como que los dejas Pero están buenos Yo conozco muchas razas Que eran sus favoritos De hecho Y yo decía ¿Pero por qué te gusta eso? Habiendo acá chocolates Buenos Y cosas más de calidad Pero sí Es que tienen lo suyo La neta ¿Qué te pareció? No, está bueno Está bueno Me gusta mucho La combinación De todo lo que trae este ¿Qué nos falta? Amigo Raúl Regalado Pasemos al último Paquetaxo El Paquetaxo Azul Que creo que es De los favoritos De la banda Favoritos de los científicos Científicamente comprobado Es el que más se vende Fuimos a preguntar A un Oxxo Y nos dijeron eso Sí, sí, sí Digo, no se veía cara De que él supiera Pero le creemos Claro ¿Por qué nos mentiría? ¿Por qué nos mentiría? Este trae Doritos 3D Chetos, crujitos Y chetos palomitas Ok Ok, vemos lo que predomina Es el cheto Sí, luego se ve que Al cheto Ahí está el dorito 3D Vamos a A pasar a probar A degustar A la catación Aquí es donde reflexionan En sus vidas ¿Qué han hecho? Para terminar viendo A dos batillas Comiendo A las 2 de la mañana Saludos a todos ellos No, está bueno No, otro pedo A comparación De todas las pasadas Aquí pruebas Y sientes calidad Sientes que Es un sabor Y aparte Que es más queso O sea, las pasadas Eran mucho chile Sí, es el Es la botana Que sabe diferente A todas las demás Y como lo dices tú Cada que agarras Cualquiera Sabe Sabe a calidad Sí, están muy buenas Sí, entendemos Porque es el favorito Del público No lo decimos nosotros Lo dice la ciencia Están muy caras ya Creo que Cuando les empecé a comprar Estaban la grande En 40 Y ahorita están en 70 Vaya aquí La grande está en 71 Sí Y esa nos costó Está en 27 pesos 27 Todavía 27 Todavía dices Ah, como que sí Pero a veces Está difícil Encontrar en esta Pero tú recuerdas Esos tiempos Donde las grandes Costaban 30 pesos O sea, las de 70 Yo me acuerdo Como 40 Más o menos Más o menos O sea, yo no sé En qué momento Pero bueno Y el sueldo Nunca subió Pero bueno Esos son otros temas Que no abordamos aquí Por último, Alex Nos llamó mucho La atención Estos bocados Mix Pero dice con golos A diferencia de los pasados ¿Qué son los golos, Raúl? Son como Son gomitas de chile ¿No, Jackie? Más o menos Son como gomitas Saludos a Tamarinditos de chile Sí, sí, sí A nuestra asesora En fritos Sí, tuvimos que traer asesores Porque nosotros no sabemos Eso es lo chido de este video Que es 100% auténtico Real no fake Real no fake Esto trae rizadas No sé qué sea rizada Como las rufles Como las rufles Trae cacahuates Estilo japonés Trae strips Perdón, sí Y los golos Te escuché un erupo Ok Bueno, vemos que Lo que menos trae Son golos Pero Lo que más trae Es aire Ah, cierto No, no Están chidas Ah, sí, parecen rufles Y los otros Parecen los churrumáis Tostileos Los tostileos No, también se llaman los churrumáis Pero esos son los strips Esos son los strips Sí Ajá Ok Aquí yo lo que veo Es de que Tienen una gama De diferentes colores Y sabores Como que Aquí se respetaron El de cada uno Como que las demás Todos el mismo sabor Todos el mismo Todos bañaditos En el mismo polvo Pero en esto El tamarindito Y Muy diferente el pedo A ver, vamos a probar El cacahuate Japonés Estilo japonés Y Este El strip Yo lo voy a probar Todo juntito Con el Con el tamarindito Esta papita strip Sí Tiene un nombre parecido Así como si fuera Pues no sé Como que una chava Que quiere bailar Un tubo O algo así Claro Sí En las secus Si les pedían así Me dan unos strippers Sí Takura Yo no recuerdo No Sí Una cooperativa No te acuerdas No Pues son buenos Yo soy más viejo Pasamos con los golos amigo Me gustó Lo que ¿Tú ya lo probaste? El gol Ya Ok Vamos a probarlo Es la El tamarindo Vamos a ver También lo voy a probar Solo Muy chicloso Ok Bueno Bueno Sí Típico tamarindo También de la bolsita Hasta como que el sabor Dura Dura más Dura varias vueltas Este me gustó Porque si es cierto Como tú dices Aquí si respetan la variedad Aquí si encuentras De todo un poco Y muy diferente Sí Creo que lo que menos Tiene son los golos Pero Pues es que es tamarindo Es que es tamarindo Sí Bueno acabo de comer Vamos a pasar Todas las papitas Alex Y tenemos que elegir Un ganador O dos ganadores Como quieran ¿Cuáles son los favoritos De nosotros? Y ya ustedes Si quieren nos ponen comentarios ¿Cuál les gusta más? O Si les gustaría Que hiciéramos Algunos versos de otra cosa De cerveza Podría ser Cualquier cosa Para agarrar el pedo O Coca Contra Coca de la barrera Te verá chido De diferentes La bicola La coca La Pepsi Podría ser Sí, sí, sí Cómo no Vamos a elegir ¿Cuál es el ganador Alex? Empiezas tú Empiezas yo Ok Mira El mío favorito de siempre Y todavía de mis favoritos Es el paquetazo azul Ok O sea siento que este pedo Es otro pedo O sea es el que no debe faltar El El típico de las pedas Aunque sea que eso Combina mucho Con la La cerveza y todo Está bueno De bajada No manches Este es un manjar de los dioses Pero 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 Por el precio Ha perdido algunos puntos Porque ya Es que está cañado Entonces Todos los demás Le dan una buena competencia Y el que me sorprendió El día de hoy Fue el mix Dogos Que es mucho más barato Trae mucha variedad Y los tamarindos Le dan Le dan una vuelta Le dan un A la botana Le dan como que Dulce Está raro Entonces El día de hoy Pues me cago con estos dos Pero mi Mi sorpresa Es el mix Con Dogos Ah no Golos 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 Son otras cosas Es que este hace Como que lo distingue El tamarindo Distingue todo lo demás Ya se cansó Nuestro camarón Ya vamos a acabar Ya está entrando el diff Ok No es mayor de edad Yo me quedo Con igual también El paquetazo azul Siento que es calidad En cuanto a calidad Creo que supera Las demás Y aparte porque El queso me gusta Que predomine En lugar del chile Entonces Me quedo con este Y también me quedo Con el caballo negro Con el que me sorprendió Es este Este te contaba Que es como ¿Cómo se llama ese? Este es el Bocados mix Rico y variadito Pero a mi se me hace Que es cantinero A mi se me hace Que inclusive Tú te vas a un barecito Y a lo mejor Compran de estas papitas Y las ponen ahí Y ya te las ponen En las mesitas Trae los cacahuates Salados Trae chicharrón de cerdo Trae bocaditos O sea Está muy bien Sabe saladito Y con un poquito De salsa botanera Yo siento que Aparte el precio ¿No? Aparte el precio Si es de los baratotes Entonces Pues yo creo que Ya por conclusión Yo me quedo con estos dos Pero ya por concluir Siento que la raza Debería de darle oportunidad A nuevas Alex No irte con lo de siempre No irte con lo fácil Y puede que se sorprendan Como nosotros Exacto Sí Denle la oportunidad Y creo que Han salido más Entonces como dijo Raúl Díganos Si les gustaría Que probamos otro tipo De botana Mientras tanto Nos quedó un chorro Y la siguiente No sabemos ¿Qué vamos a hacer Con tanta papita? Lo vamos a donar Vamos a tener que Hacer una peda No lo sé Vamos a tener que Porche ahorita Y ni modo Pero bueno Gracias amigo Pásense al canal de Alex También para que vean Su video que hizo Este es todo Nos vemos en un próximo video Muchas gracias a la producción Que estuvo aquí ayudándonos Exacto Nos vemos en uno próximo Bye Entonces si vas Y fuga a la party A ver si enganchamos Unas murras fancy Me tomo una pepsi De dulces la jersey Y en el estéreo Me ponen los bis Fin de semana Y tu hermana Prepara leche con bananas En la licuadora Ya no sé qué hora Esa ya me acordé Con rolas de Nirvana Y de Eminem Hey espera Aún no quites el video Tampoco cambies de historia Me gustaría decirte algo importante ¿Tienes algún evento próximo Como 15 años o boda? ¿Te gustaría empezar A crear contenido Muy bien producido O simplemente quieres Hacer crecer tu negocio O tus páginas Puedes contratar Nuestros servicios Tanto Alejandro Como las mías Traemos tres paquetes El primer paquete Es para eventos sociales Tienes próximo Un 15 años Boda Bautizo Revelación de sexo Que ahorita andan muy de moda O simplemente un cumpleaños Puedes contratar Nuestros servicios De fotografía y video Obviamente de la mejor calidad Con el mejor equipo Muy buenas cámaras Iluminación Incluso podemos hacer Alfombra roja Para entrevistar a los invitados Y hacer que el video De tu evento Sea aún mejor El segundo paquete Es para creadores de contenido Puedes contratarnos Para producir tus podcasts Tus blogs Tus reels Tus historias Tus tiktoks Inclusive podemos compartir Tu contenido en nuestras páginas E integrarte de lleno Al mundo de las redes sociales Vamos Yo sé que tú Quieres ser influencer Y el último paquete Y el último paquete Es para negocios Tienes una microempresa Tienes algún producto Que te gustaría ofrecer O simplemente quieres hacer crecer tus páginas Te ofrecemos fotografías profesionales De tu producto Inclusive de tu negocio Así como blogs Reels Historias Tik Toks Compartidas en nuestras páginas Menciones Tu futuro creador de contenido Tu persona que tienes un evento próximo O tu joven empresario Aquí abajo les pongo nuestros contactos Pueden preguntar por cualquier paquete Así que ya lo sabes No pierdas más el tiempo E intégrate al mundo de las redes sociales Y del mundo digital